La cámara secreta y el arran interno que el maestro Estrada quiso fundar En Coatepec, en el estado de Veracruz, en México Son parte de la escala aerosómica, no es la escala somática de la iniciación La escala somática es la que hemos vivido todos Ser vegetariano, no fumar, no tomar licor Hacer un poquito de meditación sencilla Bañarse con agua fría, etc. Esa es la escala somática de la iniciación Es como decir la escuela primaria Lo que viene es la escala aerosómica que está centrada en la mente Por eso aerosómica La escala somática soma, el cuerpo, la disciplina física Un yoga físico, etc. La escala aerosómica, aerosoma, el cuerpo de aire, la mente Centrada en la mente Que es la causa de todos los problemas del cuerpo Es como decir la secundaria, el liceo, el bachillerato Y la escala neumática, que es como decir la universidad Ya son altos estudios avanzados Eso lo presenta el maestro de la Ferrier En su carta circular número 22 Y el hermano mayor en uno de sus escritos en este libro La enseñanza viviente Él también habla de las tres escalas Pero eso no ha sido entendido hasta ahora Yo pretendí abrir la escala aerosómica Y me di cuenta igual que la gente no está preparada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!